bueno mis amores como andan andamos acá en un supermercado muy grande que se llama que se vende por mayor se llama forte es muy pero muy grande es atacadista miren qué enorme es los precios bastante 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 más barato con uruguay miren de casa de las salchichas acá hay filé salami sasami y pescado esto acá que es la sobrecoyas estas son que ricos todo pescado acá tenemos toda la parte de de margarinas yo no puedo llevar por uruguay nada de esto no como dicen con la cantidad de horas diversas me llevé tres congelados pero a nosotros la salida 54 pesos qué barbaridad qué diferencia de precios y no sé qué más tengo para mostrar la casta los que son miras ya las mantecas carlos latirol ya sé y los potes estos que son todos de manteca mirá trabajan con líder igual que allá allá la líder es argentina que la reen para uruguay y acá está la manteca mirá 1099 están todas acá son bolsas grandes de salchichas que las que van a estar en casa para mí a 31 90 este la grande no la grande de 3 kilos 150 no 270 pesos de allá de acá uruguayo no hay mil los fiammes como vienen vienen todos al vacío hay lomo canadiese hay bacon en cubos para hacer la comida ahí ven con fateado feteado no como la mortadela mira la mortadela que viene hay jamón el peperoni hay que rica una pizza con peperoni chiquilines que delicia precios 80 pesos medio kilo de peperoni acá que tenemos lengüito tipo calabresa feteada ay qué delicia menos más barato todavía 25 26 25 98 ponerle 26 yo tengo que publicarlo por 9 260 pesos pero es enorme el paquete es enorme nosotros si comemos toda la familia que somos 10 o 12 comés precios de perú peito de perú y cosas ricas presunto 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 de jamón 30 pesos re barato después miren tiene este que viene doble miren qué belleza este viene doble este está 26 reales con 98 27 reales y está este otro mirá que sale 24 con 48 hay diferentes marcas diferentes precios no yo por la pinta los veo hay mirá que van a mirá que van a todos los patés a 27 pesos cada paté que vienen al vacío mirá los paté al vacío mirá las mortadelas 5 por 9 45 pesos cada mortadela esto está buenísimo para llevarme no podemos llevar nada en casa chorizo calabresa no puede llevar y también este chorizo hay como pesa mire chorizo calabrese chiquilines son 9 de 160 pesos y cuantos kilos traen no sé es muy pesado es bien que yo tengo fuerza de 1 3 kilos debe ser 2 kilos y medio dice ya mirá 2 kilos y medio bueno los cortes de carnes acá dice que está cara comparando allá a uruguay está más caro en uruguay esos chorizos calabresa están que se parten bueno acá es todo chuchería como yo le digo mirá bizcochos artesanales estas deben estar riquísimas igual más ricas están las mías prueben las mías que deben estar más ricas las galletas no me acuerdo del título que le puse y las galletas de a ver a ver no me acuerdo son las galletas viejas del año del ñongo que hice mirá el pernil Carlos que rico también esto es para rellenarlos lo rellenas con dulce de leche o lo rellenas con crema son muy ricos 12 por 90 pesos están estas que no son estas son mirá de bacon yo veo que mis nietos comen de estas allá dicen que están caras mirá acá están 45 pesos tremendos paquetes miren que grandes que son los paquetes 45 pesos están regalados mirá estos de bacon que comen los dulces esto es yogur o queso nata esto es nata esto parece crema doble 72 pesos acá requesón todo este es requesón mirá que barato requesón 54 pesos también mirá está el cremoso está el tradicional y acá ven estamos mirá online tienen que venir a Brasil tienen que venir a Brasil junten dinero y vengan a Brasil si las hormas de los quesos miren lo que son 749 el montañés la horma te sale 74 8 por 9 72 720 pesos una horma estas hormas son de 3 kilos está bien acá tenemos todo lo que es queso y queso ese que se derrite mirá que rico que está ese podríamos llevar para el hotel uno de estos a ver mirá este es de queso fraccionado miren que divino que es allá en Uruguay no hay queso fraccionado al menos donde yo ando por donde yo ando este es el gruyere mi marido me dice mirá el queso verde acá tenés otro tipo también es el gorgonzola ah está riquísimo qué barato que está che vamos a llevar uno uno solo vamos a llevar así probamos y sí porque es el gorgonzola el más rico es el italiano tomá para probar con galletitas porque como estamos en el hotel hay muchas cosas que un bárbaro ay esto mirá que rico para hacerlo qué delicia discúlpeme si me quedo media muda porque me quedo pensando la diferencia de precios es abismal mirá las masas de hojaldre Carlos 72 pesos espero que sea mejor que las uruguayas porque allá menos de 100 pesos no compras y no son buenas mirá la masa hojaldre esta mirá Carlos ah no este para lasañas y canelones mirá ya viene preparada mirá que hermosa que está para hacer lasañas y canelones 90 pesos te solucionan ya y bueno y la redonda es para empanada este es para empanada una belleza son grandes son grandes y se nota que es buena masa si no bueno chiquilina hacerla casera como le enseñé yo donde paguen caro y estén caros en sus lugares en sus países bueno estas son las que las compré a Luciana estas ya se llevan como 2 o 3 que comió esta está 45 pesos toda esa cantidad son 6 cada cada tarrito trae un gusto diferente ella comió antes de llenar de frutilla y hoy comió una de brasto este mirá la verdura más o menos está al mismo precio que allá mirá yo son 6 por 9 54 pesos los brócoli que le gusta la luli como estamos comiendo un espeto corrido le estoy dando muchas verduras que le gusta eso es ajo triturado el ajo triturado me gusta más como lo conservo yo que así he hecho puré bueno acá tiene lo yacul esto es un poquito prebiótico con fermento tiene jugos acá tiene flanes tres por mirá está el danet acá está rico el danet flan de chocolate me gusta más me gusta más más me gusta más